En primer lugar, Madrid y Nuevo Sur es un proyecto que necesita un comienzo. Eso es lo que estamos ofreciendo a todos los madrileños, fundamentalmente desde este ayuntamiento y desde el área de gobierno en concreto. En principio es un ejercicio colectivo de pensamiento para hacer de este proyecto el futuro emblema de nuestra ciudad. Madrid y Nuevo Sur tiene todos los ingredientes que necesita esta zona de la ciudad para su reequilibrio, para cerrar brechas físicas, para eliminar fronteras, para generar nuevas viviendas, aportar por dotaciones y equipamientos que estos barrios no tienen, redefinir el skyline de la ciudad y, ¿por qué no decirlo?, generar un nuevo hito que represente a Madrid. También será necesario realizar una intensa actividad transformadora en lo ya existente, además de poner en valor los terrenos de Abroñigal, de Adif, y establecer una estrategia de futuro con mirada larga y enfoque holístico. Se trata ahora de elevar la escala. Eso es lo importante. De pensarlo como un todo y no como piezas separadas. No solo implica pensar el futuro soterramiento de la calle 30, que se ha debatido incluso en el pleno ayuntamiento, o la necesidad de remodelación del nudo sur, o la generación de un nuevo nodo de oficinas con nuevas zonas verdes, con la unión del Parque Forestal de Entrevías y el Parque Enrique Tierno Galván. En segundo lugar, pues estamos haciendo urbanismo. Como bien decía el anterior equipo de Gobierno, la potestad de planamiento depende del Ayuntamiento de Madrid. En este caso hablamos de un ámbito que solo el sistema ferroviario tiene una extensión de casi 100 hectáreas. Uno de los ejes fundamentales que guía nuestra actuación es el reequilibrio territorial. Y desde ese punto de vista, el sur de nuestra ciudad ha sido el gran olvidado en la actuación urbanística del anterior Gobierno. Bueno, en general no se hizo nada en ninguna parte, pero este es especialmente reseñable en el sur de la ciudad, que es el territorio menos favorecido y más vulnerable. Es importante impulsar la implantación de actividad económica de calidad basada en la innovación y la excelencia del sur, como ya se hizo en el norte. En tercer lugar, en el área hemos comenzado con estos trabajos de análisis y reflexión sobre este territorio. En las numerosas reuniones celebradas con Adif ya se ha planteado la cuestión de futuro del desarrollo de Abroñigal. Ellos han puesto encima de la mesa la necesidad de empezar a trabajar sobre este territorio. Y, de hecho, hemos mantenido numerosas reuniones durante todos estos meses, la última la semana pasada y la próxima justamente mañana, para analizar e impulsar los numerosos temas que trabajamos en común. Hemos tenido en cuenta, además, los trabajos de consultoría para la redacción del estudio sobre el futuro de la Terminal de Transporte de Mercancías de Madrid a Abroñigal, la estación de Santa Catalina y su entorno, que Adif ha licitado y al que se han presentado cinco ofertas actualmente en estudio. Para que esto tenga éxito, el ayuntamiento tiene que mezclarse, tiene que trabajar conjuntamente con Adif para que el resultado de ese trabajo de la consultoría sea viable y sea real, no sea únicamente trabajado por una de las partes, en este caso el operador ferroviario. Por nuestra parte, se ha recopilado y se está revisando el extenso conjunto de antecedentes y trabajos existentes sobre esta zona, incluyendo el plan director que se elaboró al hilo del procedimiento de revisión del plan general iniciado en 2011 y la propuesta de avance de dicha revisión. Ahí hay mucho trabajo hecho y que tenemos que recuperar entre todos. Por cierto, no hemos encontrado nada producido por el anterior equipo de Gobierno respecto a este ámbito. En el marco de estos trabajos ya incorporados, los suelos que son objeto de estudio son Abroñigal, Méndez, Álvaro o Delicias, un ámbito de más de 530 hectáreas, que incluyen los ejes Delicias, Ferrocarril, Atocha, Méndez, Álvaro o Abroñigal, Abroñigal entre vías sur de Embajadores y las zonas dotacionales incluidas en esta zona o próximas a la misma. Para el estudio, además de los técnicos de la Dirección General de Planificación Estratégica y de la Dirección General de Planeamiento, vamos a proponer un grupo técnico con ADIF para determinar el marco temporal de traslado de la actividad ferroviaria y su alcance concreto, que, como he dicho, es un elemento fundamental para determinar el territorio que se podrá ordenar en el futuro y la forma de abordarlo. Estas tareas nos permitirán fijar una estrategia de actuación sobre este territorio, fijar una primera aproximación a los usos e intensidades a implantar y determinar el procedimiento e instrumentos urbanísticos necesarios para abordar esta operación de transformación urbanística, que, además, consideramos fundamental para el equilibrio territorial y la apuesta por el desarrollo de esa ciudad policéntrica que todos buscamos. Y, por supuesto, espero contar con sus aportaciones constructivas. Muchas gracias.